Hola soy Alex de AlexGameplays97 Aquí en un nuevo video comentado sobre Pues el mapa de un suscriptor de Bueno pues de Geometry Dash Le bajo el volumen Bueno pues para que Juguemos el mapa Y bueno pues aquí lo tengo Dice AlexGameplays97 Como veran pues No yo lo hice dice Sauli no se que Y bueno ese es mi nombre de usuario Asi que Para que vean que dice Es un sub y es el otro Asi que vamos a jugarlo no lo he jugado Queda aclararlo Y primer intento 3% Tacha Tacha Aqui si brinca Brinca ahorita Por que siempre caigo en las trampas troll No Se vio la tacha ahi No si 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 Ay no aquí no aquí no Aquí si Uy lo adivine Ahorita comienza esto Brinca 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 Ay por que siempre pierdo en estas partes Partes ay siempre se me olvida que no hay que brincar allá En que hemos Y hablando de Geometry Dash Pienso traernos Bueno pues tutoriales de como crear niveles No 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 Y como crear niveles asi Para los que no sepan Y apenas ven pensando Y quieren crear niveles Porque la mayoria de todas La gente que conozco Solo crea niveles Y pone portales a los random Y ya estuvo su obra maestra Como si no lo hubiera hecho yo antes Bueno pues asi Pienso traerselos No se si les gustaria O también Mario Gatos También pienso traerselos No 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 Es que es que es que No soy bueno con la nave Por que me pones niveles de nave si no soy bueno Ah por que me torturan asi Esperen voy por mi cargador Por que si no no se oye bien esta cosa Ay mi cargador mi cargador Ay Ahí esta Es que si no Si no no puedo jugar bien el juego No sirve mi tocho No se que te pido con esto A ver ahorita si Brinca Ahi se vio la tacha Ahorita si piensame lo que se ha ido No Si Ay me voy un poco lagueado Brinca 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 Lo tipico de siempre Salta eso Salta Ahi esta parte es de las mas fáciles Salta aqui habia un salto Invertido Ahorita Hay que brincar Nave Nave Ven ahorita me va mejor No 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 Ah Por que Por que me pones la flechita Yo odio la flechita La flechita es mala No Oye Casi caigo en la trampa A ver Aqui 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 Ya me conozco esa parte Aqui brinca 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 Pues yo de dificultades de nivel le pondria No se pues fácil Ademas de la flecha que hay donde me caguen las trampas Le pondria en Como le dire la La carita medio Medio enojada la malla Dificil 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 Version A Ah no Por que Por que Por que Por que Si no me lo paso Si no me lo paso En modo de practique Y apunto No 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 Bueno por qué y bueno pues él fue el que me dijo te voy a crear un mapa y le dije ah que chido y luego lo creo y es aquí así que bueno le mando unos saludos y creo que dejaré también su canal en la descripción a ver vamos por aquí creo que ya me lo voy a pasar en este intento si no y no me lo pasa modo de práctica ya estuvo ojalá me lo pase y aquí 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 la nave 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 normal a ver vamos a esquivar esto aquí viene lo jodido aquí viene lo no hay modo de práctica y punto a ver brinquemos esto es lo mismo de siempre solo que ahorita ahorita si chocamos podemos estrellarnos 700 mil veces y no nos pasa nada a ver brinquemos aquí voy a dejar un checkpoint a ver aquí 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 pero no me estrellado solo es ahí donde siempre me estrelló aquí 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 ahí no hay nada ya voy a brinquen hoy no me lo pase magia divina ahí se los dije ahí lo malo de la flechita es que por eso lo malo de la flechita es que por eso que lógica tiene lo que digo no flecha aquí otra aquí otro que mierda hizo aquí en doble doble que mierda hizo doble doble y ema aquí era como la de blast proceso es y que jamás si hay porque no te he checkpoints allá a ver no porque no avanzo oírk 67 no va a ver hoş a ver como lo hacía para tracing esoI era así a ver así aschi y age Y bueno, me lo pasé en modo de práctica porque en modo de 58% en la flechita es donde estaba el jodían siempre y bueno, recuerden que si les ha gustado el gameplay me apoyen con gameplay, apoyenme con un like, favoritos y suscribiros al canal por si quieren, bueno, pues más mapas así y bueno, si quieren hacerme, bueno, pues háganlo, total les mandaré saludos. Y pues en el próximo video que haga de esto y bueno, chau.